he hecho que tal como están bienvenidos y gracias por estar con nosotros un saludo y un abrazo enorme de donde quiera que se encuentren pues este vídeo va relacionado para todas aquellas personas que están empezando el juego o están ya a lo que viene siendo este un progreso en el cual no se decide en qué robot quieren pueden sacar o cuál es el conveniente están con esa este duda de qué robot y arma puede servirles en la liga en la que se encuentra una manera fácil y eficiente es irnos aquí donde está esta copita la que están viendo ustedes acá vamos a aplicar aquí la copita y nos vamos a ir donde dice liga de leyendas vale ahí nos vamos a ir y vamos a estar checando de lo que viene siendo las los hangares de los demás este de las demás personas que están en liga leyenda porque les digo esto porque son los robots que han aguantado o que son verdaderamente buenos vamos a checar por ejemplo aquí en lo que viene siendo el pinche tacos vamos a revisar su hangar para que ustedes den una idea de qué robots son los que tiene y vamos a ver ojo con esto mire tenemos aquí a hog obviamente es uno de los robots que se pueden fabricar en el taller hog es uno de los robots que se pueden fabricar en el taller y está también aquí pues full este chico lo está llevando con termos gel y snire va full de lo que viene siendo criogénicas a 600 metros ok no les digo de fafnir si tienen a fafnir pues es evidente hermanitos que revenan también sean este uno de los robots que están rompiendo el juego más que nada vale de lo que viene siendo hog y les estoy dando nada más indicaciones de robots que pueden ustedes fabricar en el taller no los que están en el evento o los que apenas salieron simplemente les estoy comentando de los robots que tenemos aquí en el taller para poder nosotros fabricar vamos a ver su segundo hangar a ver qué tenemos por acá que puede que salga uno también tenemos a fafnir fafnir también es uno de los robots que también está dando batalla ya tenemos dos tenemos a hog para fabricar tenemos a fafnir también y vamos a salirnos y vamos a revisar el hangar de otra personita vamos a ver aquí a aceman vamos a checar lo veamos el hangar de aceman y tenemos aquí pues viene con dos revenan retro y tres fafnir vaya este me anda con todo y este y bueno nos salimos porque pues son son robots que no se pueden fabricar en el taller vale a ver tenemos aquí fafnir 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 revenan o tenemos aquí a hog orochi aquí tenemos también a shield también shield ha estado sirviendo bastante también en el combate si ustedes están en ligas bajitas les va a servir también shield no sé si el todavía esté o ya está para que podamos nosotros entrar a armar a este robot lo vamos a checar ahorita terminando de revisar estos hangares las armas las armas podrían ser también las armas dependiendo para shield les recomendaría que llevaran sonicas lanzallamas si es posible y tienen la suerte de conseguir las armas tóxicas de preferencia ojo les estoy diciendo para los que tengan shield y piensan mejorar otras armas que las criogénicas las criogénicas para shield a menos a que estén a un buen nivel hermanitos yo creo que estarían muy buenas para poder este dar batalla pero si no están a un buen nivel no creo que sean tan eficientes y se los digo honestamente porque como es una recarga continua al mismo tiempo que ustedes están en el combate o sea nada más está aventando unas estelitas de de lo que viene siendo el hielo o este de esta arma criogénica y pues no hace mucha diferencia en cuanto en cambio lo que viene siendo las tóxicas de lo que viene siendo las lanzallamas tiene una recarga y se llena la barra tres segundos tarda y vuelves a descargar pero con todo tardas tres segundos y con todo si tú esperas tres segundos con estas armas no estarías ni cargando ni la mitad me parece de las armas que estarían ya cargando en lo que es las lanzallamas y las tóxicas chicos para esto tenemos que estar checando muy bien esto también del orochi o el orochi también es un buen robot no se ha sacado todavía en el taller vamos a estar en espera vamos a ver aquí a nuestro amigo que tenemos por acá vamos a revisar su hangar tenemos a hoax o sea hoax es evidente tenemos a shield vamos a revisar también como les comento shield es uno de los robots que no sé si está en el taller o no vamos a estarlo checando y nada más tiene de lo que viene siendo hoax ahorita por el momento es el top de los hoax que han estado este apareciendo aquí en la liga campeón bien vamos a irnos con este brother que se llama potuk o putuk vamos a revisarlo en su hangar para que ustedes den una idea de los robots que tienen por ejemplo rabana también ha estado pues dándole ahí con todo rabana obviamente con una buena combinación que viene siendo las sonicas ha estado buena si tienen armas sonicas y no tienen la rabana es posible que ustedes empiecen a fabricarlo de hecho este robot no va nada mal en lo particular a mí no me gusta tanto ocuparlo pero si tiene usted la posibilidad de tener estas armas y sonicas que ahorita son las que han estado fastidiando y dándole con todo y las tiene el mk3 es evidente tiene a arma poet que lo que es el piloto legendario de este robot y lo tiene al nivel full nivel 70 vale ahí tenemos a rabana tenemos a shield si no estoy seguro de que lo estén sacando en el taller pero vamos a ver tenemos a hawk shield y lo que viene siendo este rabana vale bien que otro robot tenemos aquí tenemos a hawk chicos hawk es el que está reventando ahorita es el que anda en lo que es el el top de los robots que más han sacado a pesar de que lo ha nerfeado ha estado dando batalla en orochi orochi revenant blitz miren aquí tenemos a typhoon y tenemos a blitz también typhoon es uno de los robots muy buenos de armas medias que ustedes pueden ocupar no necesitas unas muy buenas armas necesitas un buen robot y lo que viene siendo typhoon hermanitos es de que estas este te da ventaja es como si fuera un leech básicamente pero en lugar de que te esté dando esta saniquijuela te esté consumiendo vida si te está si le estás pegando te está quitando también parte de su de la vida que le estás quitando también a ese a ese robot este cuenta con un escudo x en el cual lo protege no es un escudo normal es un escudo que se adhiere directamente a lo que es el cuerpo del robot por más que te acerques no podrás atravesar ese escudo typhoon también es uno de los muy buenos robots que tenemos y va muy bien con lanzallamas pero de primera mano también si quieren romper escudos físicos las armas punisher no no se hacen faltar digo por el momento si ustedes piensan conseguir a typhoon piensan sacarlo yo también lo voy a empezar a sacar a typhoon este tenemos aquí la la modalidad de que usa las punisher t y pues las usa de una muy buena manera así que pues también tiene esa peculiaridad typhoon es muy bueno me ha tocado ver typhoons muy resistentes y pues éste también puede ser uno de los top que hemos estado aquí comentándoles y poder sacar del taller tenemos a blitz también blitz chicos ha sido un robot muy fuerte me ha tocado también verlos ustedes también en las partidas que hemos estado este consiguiendo los hemos tratado de de matar pero son fuertes son muy resistentes más con este piloto legendario que se llama clipe vicius es un buen piloto nada más de que pues no sabré decirles qué armas poder equipar inclusive han ido con lanzallamas por ejemplo aquí tenemos las spark que vienen siendo las teslas con las snire una combinación media rara pero pues es funcional ya que son 600 metros y me parece que si tienes park tiene lo que es la habilidad del piloto que tenga un fijado más rápido ahorita lo van a ver operador ya aumenta la cantidad específica de velocidad de fijado del objetivo de blitz ahí está es lo que les estaba diciendo ya no tardas tanto tiempo en estar esperando a que el fijado de las armas tesla como lo que viene siendo las las este las spark puedas perder tiempo en estar fijando el objetivo para que después le puedas parar este tiene un fijado más rápido y pues es un 65% más rápido de lo normal ahí lo tienen chicos vale eso es lo que yo les estaba comentando también en los anteriores vídeos o directos que me decían guille tengo un blitz tengo spark y pues no me funciona muy bien pues hay que poner el fijado no para que sea más rápido y más sea más eficiente esto es lo que está entre en combate chicos vale vamos a irnos entonces con el siguiente vamos a irnos con vamos a bajar más por acá para que veamos tenemos aquí a rap vamos a revisar su hangar por igual o sea tiene también a rabana tiene a hog vamos a ver por acá que tenemos por acá tiene a chill falcon no es recomendable fenrir si escorpión pues si es bueno si no porque porque también escorpión ya poco a poco se está perdiendo y pues la extinción de este robot pues ya se está acercando a qué me refiero con esto a que ya no es tan eficiente como antes hay unos que van a decir si si es eficiente con sonicas pues sí pero va a llegar su momento en el cual un robot le llegue a hacer ventaja le puede hacer batalla con este tenemos también aquí que otro robot le pueden servir ahí está typhoon el auto como les había comentado si es bueno pero subiendo lo de nivel subiendo lo full armas robot el piloto inclusive lo que viene siendo el dron y los microchips para que ustedes también tenga una muy buena batalla y el liga campeón pues ya no se está viendo mucho casi casi ya no se está viendo tanto así que tengan cuidado con eso si van a fabricar o piensan marcar un a uyun tengan en cuenta que no va a ser tan op como lo es ahorita hog como lo es ahorita también typhoon tenemos a lich lich es uno de los fuertes en cuanto a la equipación de armas pero débil porque pues no es no es resistente este robot hog también es un muy buen robot ahí lo tienen y pues que tenemos dimitir dimitir también se puede sacar en el taller chicos pero este tengan en cuenta que si quieren ir a combate tiene que ser en squad o ayudar mucho mucho este este robot es más de soporte que sobre todo sobre todo es más de soporte que yéndose solo pues es casi no no indestructible pero puede puede haber este que si venga una personita ahí no con un este con el shield breaker que ya tenga el piloto legendario ya equipado en el favnir lo puede hacer pues ahora sí que añicos hermanitos con esto así que tengan mucho cuidado vamos a ver a nuestro buen amigo eddie herley vamos a irnos con joven mire tenemos también ahí a joven tenemos también aquí a blitz rabana y chill ahí lo pueden ver va con sheriff magnetar va con magnum no es recomendable que lo lleven con magnum a blitz por el momento yo he visto que si van más o menos pero al menos a que como les digo tiene que llevar una muy buena equipación en cuanto los que lo que viene siendo el piloto llevar sus habilidades a t4 para que tengan en cuenta que ese robot les va a servir dale con las armas igual ahí tenemos al lich lich no les recomiendo ya que lo estén sacando llegó su momento de lich hay que apartarlo un momento ahorita rabana también es el que estado saliendo pero con las que pasión con la equipación de lo que vienen siendo las armas sonicas las armas son las que han estado dándole y con todo vale ahí está el blitz también vamos a irnos de una con otro compañero por acá a ver a ver vamos a ver a este otro y tenemos 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 es que brother todo está está hoy tan si el hermanito si ustedes sacan de de pura suerte un retro rey vengan un rey en a normal un fad nir un corrupt fad nir les recomiendo que los suban vale les recomiendo que los cuban de preferencia porque son uno de los mejores robots solita que están en meta aquí está full lich este es su colección me parece que tenemos aquí orochi tenemos así en ahí está shield hoax ahí está todo hoax la colección de hoax fenrir también no se les olvide phantom ya en lugar de estar tomando balizas con phantom ya es es mejor el orochi usar es una sustitución realmente grande a pesar de que es un robot que va con todo el orochi ya phantom si están pensando reemplacen no traten de conseguir los componentes de orochi pues vayan tratando chicos es que ya es de tratar ya no es de que tengan las posibilidades traten de conseguirlas y como lo hacen por medio de las cajas del evento vamos a ver este a ver este me tenemos full orochi y va con orochi fin fafnir y revenan vale que otro lo tenemos por acá a ver vamos más hasta abajo por aquí a ver tenemos aquí a este robot y tenemos también a fafnir orochi rabana dimitir hulk blitz lich pues como les digo jo que es el que ha estado en el top ahorita de los robots que se pueden fabricar en el taller y de los que están ocupando las personas que están en la liga de este liga de que de campeón a ver en la liga de leyendas aquí atrás lo pueden ver en la liga de leyendas es donde ustedes pueden tener este es el mejor top de los mejores jugadores y como les comento armas y robots aquí lo pueden checar sin pedo sin falla a ver vamos a irnos con el último a ver con rich vamos a revisar el hangar veamos que lleva este men lleva también full este rabana y todos es un desmadre pero no se deja ver que jo también es uno de los robots que les está ayudando yo sé que está en el segundo hangar pero tengan en cuenta que es uno de los robots también que está sirviendo vale erebus pues si hermanito si no también tiene dos erebus orochi megalodon orochi ahí lo tienen y pues bueno eso es lo que yo les quería comentar vamos a ver aquí este en este otro puesto en el puesto número 80 cabeira vamos a revisar a cabeira ya por último uff el peli peli al alfa nos está invitando saludos para el clan extinción chicos saludos vamos que tenemos aquí a megalodon orochi fafnir tenemos a shiel ojo con shiel ee ravana fenrir tenemos a fenrir chicos escorpión orochi typhoon ahí está el typhoon dimitir arden blitz natasha bueno estos son ya de vieja escuela pero ya se la saben chicos estos son los robots que están dándole con todo a lo que viene siendo el en la liga de campeones vaya o sea están dando con todo así que de verdad si quieren ustedes más o menos pensar qué robot fabricar pueden ir ustedes sin ningún inconveniente para revisar uno de los cinco robots que pueden ustedes ocupar y pueden ustedes realmente darle con todo y si por el momento ahorita son los que han estado en el top de primera mano de primera mano está el hog chicos ya que ha sido un robot también muy eficiente muy bueno pero ojo también con eso tengan cuidado con las armas que le vayan a colocar a hog y de preferencia yo les comento armas de 500 metros serían convenientes yo sé que las armas criogénicas para ese robot también son eficientes pero tengan en cuenta que su habilidad va a depender también del robot que lleven de las armas que lleven si es un robot que lleva una habilidad de 500 metros mínimo unas armas de 500 metros también 500 600 metros pero si es un robot que lleva una habilidad cercana por ejemplo retro reivindan obviamente tiene que ser sonicas danza llamas tóxicas e inclusive las criogénicas pero ya dependiendo también ustedes vale ahorita por el momento yo no he visto a reivindan con piel ni con snide yo no lo he visto porque obviamente tiene que ser a una distancia mayor tiene que ser una distancia menor para que este robot funcione también y las armas también dependiendo así que bueno chicos espero de verdad les haya gustado este pequeño vídeo que hice para ustedes yo me despido antes de decirle cuídense mucho nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo que vamos a hacer un saludo a todos nos vemos hasta la próxima adiós cuídense mucho chicos y